Hola, soy Papa Lucas y aquí en un nuevo vídeo de mi creator. Os voy a poner en situación de lo que va a ser el vídeo de hoy. Son momentos que nos cruzamos con superviviente, momentos que tenemos loteando a hidros, momentos que tenemos loteando el accidente. Bueno, y espero que os guste. ¿Soy yo o hay un tío delante? ¿Eso, sí? No, yo, yo soy yo. No, tú no eres, tú eres Bambi. No, salto. ¿Dónde? ¿Eh? Espérate, espérate, que lo mato con el machete. Mira, me cae en la hostia, tía. Ya está. No había ni qué disparar. De la manita. ¿Va un Bambi? ¿Va un Bambi? Lo mato, ¿eh? Que posiblemente no sea Bambi, sino que haya soltado sus cosas ahí en un arbusto. ¿Lo maté? ¿No? No. ¿Pierda? Ahora sí. ¿Quién dispara? Yo, yo, yo disparo. Vale, vale. ¿Qué cariway? Recargo, ¿eh? Estuve por ahí. ¿Cómo se me hace suyo, eh? Pobrecito, estoy matando a los Bambi, yaíto. No me iba a lootear. Yo, yo, yo lo voy a campear. Si alguien lo quiere lootear, que lo loote. El que menos tenga, que vaya. Lo suyo es campearlo, y yo voy a matar a todo el que se acerque. Lo suyo es cogerlo y campearlo, ¿no? También está bien. O cogerlo, campearlo, que te maten. No hay para cubrirse bien aquí. Ya. Subir por la principal. No te pueden subir, digamos, por la externa. Por atrás. Claro. Más fácil. Si vas por la esclerada, le pegas con el C4. Hostia, han abierto aquí. Dice hola uno. Hay un pavo ahí. Hay un pavo, hay un pavo, un pavo, un pavo. Un pavo dentro, ¿eh? Sí. ¿Quién va corriendo por ahí? Hay un pavo, hay un pavo de verde. Totalmente de verde. No, no, no. Ha abierto y se ha ido por detrás. Tira, por aquí, por aquí, por atrás. Por amarillo, por aquí. Por el otro hangar, ¿vale? Lo veo, lo veo. Está ahí detrás de la caja, ¿eh? Dios, Dios, Dios. Dios. La quemada. Hay disparos, ¿eh? Hay disparos. ¿Dónde? Los he escuchado por la salida de Braimor. ¿Quién está? ¿Quién está en la tienda de frente del hardware? El enemigo. No. ¿Dónde? En la de la tienda de la esquina. ¿La de frente? La de ropa. Sí, sí. La de la derecha. Se ha metido. Acaba de verlo meterse. Vamos a por él. ¿Quieres que vaya? A por él. Lo veo. No, no. Vamos a por él, vamos a por él. ¿Cuál es? No sé quiénes sois vosotros y quién es él. Va de blanco, él. Una cabecita blanca, creo. Veo que te sigue un zombi. Sí. Está aquí dentro. ¿Dónde? Le sigue el zombi grande, creo. A mí, a mí me sigue. Pues está aquí dentro, está aquí dentro, está aquí dentro. No ha salido. Está aquí dentro. ¿Dentro de la tienda? Sí. Entrar uno por cada puerta a la vez. Venga. Y por el otro lado. ¿Abro? Sí, venga. Cuando me digáis, ¿eh? Espérate, ahí lo puedo traer, ¿eh? Avisa. Ves con Nando, ves con Nando por el otro lado. Frutti, ves con Nando yo. Venga, y sentamos los cuatro a la vez. Venga. Venga. Uno. Dos. Dos. Tres. Muerto. Me ha tirado a mí, ¿eh? Me ha tirado, pero son cuatro balas. Qué bueno. Tiene cositas. Igual desde la torre se ve. Sí, yo creo que es... No es serio. No, pero no llevo sniper ni nada. Anda, que esté a hacerse la base al lado de la torre esta, para que te vean. Y te disparen desde aquí. Ya. Y la verdad que muy bien no la ha hecho. Tengo una granada. Si veo a alguien, le tiro la granada, boteando, ¿vale? Van bien, ¿eh? Ya verá. Cambio. Cambio de... Vale, yo os controlo desde aquí. Me pongo aquí. ¿Quién va a mirar cajas? Tú, ¿eh? O Nando. Yo... Yo no tengo peso, tío, para coger cosas. Buah, pues... Voy para allá. Venga, va. Vamos. Por tirar esto, por tirar esto, por tirar esto. Estoy ya yendo, ¿eh? Buah, hay cuatro cajas. Acordado. Buah, una Storm. Botón de cajas de balas. No puedo coger nada. No puedo coger nada. Ruti, ¿dónde estás? Al lado. Al lado de la piedra esta, a ver. Estoy controlando por detrás también, que no nos venga alguien. Aquí hay un montón de cajas de balas. ¿Y en las otras? No puedo coger. No veo bien con la lluvia, tío. No veo bien. Ni vemos ni escuchamos, tío. Es raro, que en una zona tan céntrica no venga nadie, tío. Eso va, me lo traes por detrás, que es que no decide. Sí, yo estoy delante de una roca, ¿no? Detrás, ¿sabes? Sí, sí. Vale, uno ya viene. ¿Has dejado algo? Son más potentes los C4, ¿vale? Pero... Buah, cuando se buguearon lo de las piedras que rompían las paredes. Ahí fue cuando se fue a la mierda este juego definitivamente. Es que desaparecieron las bases. Todas las bases se fueran a tomar por culo. En aquella época, íbamos dando yo, Gohan, el Walpy, no sé, un montón de gente también. Y nos liamos. ¡Eh! Cuatri. Cambio. Este cae, ¿eh? A por él. ¿Muerto uno? Muerto. Muerto loco. Buenísimo. ¿Cómo ha caído, chaval? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como habéis visto, un día bastante movidito, paseando por el mundo del Miss Create, encontrándonos con gente, algunos Bambi, algunos petaos, con Hydro, con accidentes... Bueno, y espero que os haya gustado el vídeo y hasta otro nuevo vídeo. ¡Gracias!